Nos sentimos muy satisfechos de que estén aquí y esperamos que esta charla se responda a todas las necesidades que se hayan ido creando y que sirva para que a partir de esta semana y la apertura de nuevos servicios de expansión, todos lleguemos más fortalecidos como especialidad y que tengamos la posibilidad de ofrecerle a los pacientes que tanto nos están necesitando en este momento un alivio y que seamos una válvula de escape para el trabajo que tenemos que hacer. Entonces ahí los dejo con el doctor Enrique y empezamos la actividad. Feliz noche. Sí, buenas. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por... Perdón, ¿aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, se escucha perfecto. Puede comenzar. Perfecto, bueno. Bueno, entonces como dijo Juan Sebastián, la idea es que esto primero que todo que nos quede claro, no vamos a revisar el protocolo de manejo de un paciente de UCI COVID o de paciente COVID. Ya hemos tenido tiempo de prepararnos. Hay varios cursos virtuales, la que se hizo ASCOFAMI con ISCARIE, Universidad CES, cada institución hasta ha hecho sus propios protocolos. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de coger toda esa información de todos esos cursos que hemos leído y tratar de enfocar y centrarnos en lo importante, en lo que debemos hacer cuando nos soliciten la ayuda en estos servicios. ¿De acuerdo? Preguntas al chat. Al final la vamos a responder. Y la mecánica va a ser que hay unas preguntas que ya sean preestablecidas, se le van a preguntar a los panelistas y se van a, si necesitan como explicación adicional por alguno de los otros o por intensivistas se hará y se va a seguir el orden de las preguntas. Al final, si vemos que no se respondieron, quedaron dudas, se retomará pues el tema. Entonces, agradecerle a Mateo Uribe, Alejandro Castañeda, Alejandro Pegui y la doctora Ana Carlota por esa oportunidad y por contarnos su experiencia. Al doctor Juan José, al doctor Vladimir, a la doctora María Virginia, que era la otra que nos iba a apoyar, que está enredadita todavía y no ha podido salir del trabajo. También puede ser su disposición para juntos salir de esto. Entonces, primera parte, lo más básico. Doctor Alejandro Castañeda, ¿qué es una Ucri? Usted cuando va a una Ucri, primero que todo, ¿a cuál Ucri está yendo? ¿Qué es una Ucri? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de una Ucri con respecto a una UCI convencional que nosotros estamos acostumbrados o conocemos? ¿Qué piensa al respecto o qué nos puede responder de eso? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Les cuento desde la experiencia personal. En estos momentos me encuentro como apoyando la Ucri que se está llevando a cabo con los pacientes de Sura en convenio con CONFAMA, con el CES, que está ubicado en Prado, cerca de la Universidad de Antioquia. Adicional a eso, también estoy asistiendo a la Ucri que empezamos la semana pasada en la clínica Las Américas. Digamos que el modelo de Ucri es algo que se desarrolló teniendo en cuenta como la capacidad de atención que tenemos en ciudad para atender a la pandemia, enfocada netamente en pacientes respiratorios. Estamos enfocados únicamente en los pacientes que son COVID positivos, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos de atención en los diferentes centros, con las patologías, con comitantes, con los manejos adicionales, con las especialidades que pueden apoyar en las diferentes unidades de cuidados intensivos. Pero la Ucri es netamente para manejo de pacientes respiratorios. No se están desarrollando otro tipo de atenciones a otros pacientes que pueden ir en condiciones normales a las unidades de cuidados intensivos como pacientes de trauma, pacientes intoxicados o en otro contexto, sino únicamente enfocado en este tipo de pacientes. Con las limitaciones que podemos tener según el sitio en el cual se está desarrollando la atención. Es diferente de una Ucri intrahospitalaria, si bien el modelo de atención es similar a una Ucri extrahospitalaria o extranural. En las Ucris extranurales, hablando específicamente de la Ucri de Prado, a la cual estamos nosotros desde hace ya casi un año, el especialista que está las 24 horas en la atención somos los anestesiólogos, con las limitaciones de las demás especialidades. Por lo tanto, somos como bastante estrictos en los criterios de inclusión y exclusión para manejar a los pacientes que nosotros podemos tener allí. Mientras que en las Ucris intrainstitucionales, se trata de tener como las mismas, los mismos criterios de inclusión y exclusión con el beneficio que se pudiera llegar a tener en cierto momento de la atención por parte de los otros especialistas que hacen parte del manejo dentro de las instituciones. Perfecto, Alejo. ¿Tenés pacientes COVID en cualquier tipo de estadio? ¿Me explico? ¿COVID inicial, COVID severo, paciente que ya está post-COVID, no infectante o COVID infectante? ¿O cuál es la mayoría de pacientes que estamos recibiendo en la Ucri? ¿O sus variadas o cambian dependiendo los sitios? La mayoría de los pacientes que se atienden son pacientes agudos, es decir, pacientes en los primeros 15 días desde que se les hace el diagnóstico de la infección y que están con diferentes requerimientos de oxígeno suplementario. Se manejan pacientes desde cánula nasal a 1 o 2 litros hasta pacientes con cánulas de alto flujo, con FIDO2 hasta el 80, 90, 100% según la capacidad del dispositivo que se tenga en el momento, inclusive pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Entonces tenemos todo el espectro de pacientes que están por las diferentes etapas de la infección por COVID tratando de limitar la atención a pacientes intubados. Ya cuando el paciente requiere una intubación y ventilación mecánica invasiva, ya no sería un paciente candidato a manejo de núcleo, sino que ya sería un paciente que debería pasar a la unidad de cuidados intensivos. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Ahora volvemos. Doctor Mateo Uribe, en su experiencia o en la UCI, que estás en UCI, UCRIS o lo que estás manejando, ¿qué especialidades te están apoyando? ¿Qué especialidades deberían hacer parte de la UCRIS? ¿Solo anestesia? ¿Apoyarnos en medicina interna, neumología, medicina general? ¿Cómo ha sido esa interacción con el resto de especialidades en UCI? ¿O es algo exclusivo del anestesiólogo? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio y a compartir la experiencia que hemos tenido nosotros ya casi un año de trabajo en estas unidades de cuidado, respiratorio intermedio. Con respecto a la pregunta que me haces, pues va muy de la mano con lo que dice Alejandro Castañeda. Es muy diferente las UCRIS que están como una unidad hospitalaria aislada a aquellas que están dentro de un hospital, por decirlo así, San Vicente, la que acaba de iniciar la semana pasada. Yo creo que en una unidad de cuidado respiratorio intermedio que sea pues como independiente, que sea extramural, los criterios de inclusión hacen que el manejo de los pacientes pueda ser llevado a cabo por el anestesiólogo. Me parece que el anestesiólogo es una persona que está extremadamente capacitada para el manejo de estos pacientes porque nosotros ya nos hemos visto enfrentados al manejo de patologías crónicas que pueden estar estables en el preoperatorio, antes y durante cirugía. Así que si se limita la aceptación de pacientes que tengan comorbilidades que no sean muy complejas o que no estén fuera de control, el anestesiólogo podría estar en capacidad de manejarlas y una vez el nivel de complejidad o el nivel de compensación de los pacientes empiece como a superar el nivel de atención de ese momento, pues ya habría que llevarlo a una unidad pues como con una complejidad mayor. Ya en una unidad, pues en una UCRI que sea hospitalaria, me parece que mientras más especialidades puedan estar involucradas en el manejo de los pacientes, pues obviamente será mucho mejor y si se cuenta con ese, como con ese recurso, deberían estar involucradas medicina interna, neumología, pues o cualquiera de las otras especialidades para las patologías crónicas que pueda tener el paciente. Sin embargo, es muy importante saber que en cualquier UCRI, sea extramural o intramural, pues o intraspectralaria, hay unas como especialidades de apoyo que siempre deberían estar y que contamos nosotros con ellas en cualquiera de las UCRI que trabajamos. Está el apoyo de psicología y psiquiatría, el apoyo pues de terapia respiratoria, obviamente para el manejo de los pacientes, terapia nutricional, todo pues como para brindar el manejo más integral posible. Pero me parece que mientras más especialidades puedan estar involucradas, sería mejor y obviamente pues depende del contexto de donde esté ubicada la UCRI. Perfecto, Mateo, muchas gracias. Doctor Alejandro Upegui, buenas noches. Doctor Upegui, una pregunta. ¿Cómo es su día a día en una UCRI? Usted llega, la pasa a la ronda, un médico le está ayudando, usted está solo, media hora para vestirse, ingresa a los pacientes, cada cuánto se cambia. Más o menos cuéntenos cómo es como el día a día de un anestesiólogo de una unidad de cuidados respiratorios. Doctor, qué pena, tiene el micrófono silenciado. Listo, perfecto. Ahí me escuchan, ¿cierto? Perfecto, Alejo, te esperamos muy bien. Listo, Quique, no, muchas gracias por la invitación. Y bueno, digamos que el día a día, esto ha sido variable y ha sido cambiante en cuanto al desarrollo de la pandemia y en cuanto a la posibilidad de encontrar literatura y evidencias nuevas frente a muchas cosas en el COVID. Digamos que el día a día yo inicié en una unidad, es la unidad que se encuentra en Sige, en la Torre Fundadores, donde quedaba pues anteriormente la Clínica Medellín. Es una unidad abierta, independiente, no poseemos como el recurso de otras especialidades. llegábamos seis de la mañana, ingresábamos, tratábamos en la entrega de turnos de mirar cuáles pacientes potencialmente podían complicarse durante el día y tratar de mirar y priorizar las atenciones de esos pacientes, al igual que los pacientes que posiblemente por sus criterios de mejoría tuvieran la posibilidad de ser manejados de forma ambulatoria o de ser eventualmente remitidos a otra institución para un manejo multidisciplinario. Luego, pues como de hacer el análisis de los 14 pacientes que teníamos en ese entonces, hoy estamos con un flujo de pacientes cercano a los 22 pacientes, eventualmente 25. Y luego de priorizar como la atención, ya empezamos de manera individual a entrar a cada uno de los cubículos. Evaluamos el paciente con todos los equipos de protección personal, visera, gafas, guantes, traje y doble guante. Luego de cada evaluación, retiramos el doble guante, retiramos el primer par de guantes y nos desplazamos para ver el paciente del cubículo siguiente. Hacemos el análisis de todo lo que es los exámenes de laboratorio y posteriormente ya nos dedicamos a hacer las evoluciones y a mirar cómo podemos derivar y cómo nos podemos apoyar en el equipo, por ejemplo, de terapia respiratoria para hacer los ajustes necesarios del caso. Digamos que en ese orden de ideas, en ese, en todos esos elementos, pues en la evaluación de cada uno, la valoración de los exámenes de laboratorio y tratar de diferir y tratar de remitir los pacientes que eventualmente puedan ser remitidos a otra institución. se nos pasan 12 horas perfectamente y si nos podemos gastar más tiempo, nos gastamos más tiempo. Entonces ese es el día a día. Perfecto. ¿Cómo es la relación, digamos, con los pacientes? Los pacientes obviamente despiertos, con sus sistemas de alto flujo, tienen derecho para tener el celular, tablet para comunicarse con la familia, el contacto es cero, la familia, vos hablas con ellos a lo final de la ronda. Entonces, lo que tratamos de hacer es que tenemos por lo menos tres llamadas en el día. Hay una llamada que hace la enfermera jefe del servicio. Posteriormente es la psicóloga la que se encarga de hacer una valoración del entorno familiar, de cómo se encuentran en el momento, pues incluyendo como la parte de la atención del paciente y cómo se siente el paciente. Y finalmente nosotros, después de pasar la ronda, después de ver la evaluación durante todo el día, más o menos entre dos y cuatro de la tarde, hacemos una llamada a cada uno de los familiares, siempre dejamos un familiar responsable, para llamarlos y decirles cómo ha sido la evolución. Entonces, tratamos de mirar, desde, o en lo personal trato, de mirar si se han podido comunicar con el paciente. Los pacientes siempre tienen su celular a la mano, porque eso nos ha facilitado mucho el proceso de comunicación y facilitarles a las familias poder tener contacto con sus seres queridos. Entonces, les pregunto cómo ha sido, cómo la, qué les ha dicho el paciente durante el día, si les ha manifestado alguna inconformidad, si ven alguna evolución y algún síntoma que los preocupe, los angustie. Posterior a escucharlos, ya lo que hago es como tratar de resolver las dudas o las inquietudes que se les presentan. Les cuento cómo va el proceso de mejoría o, por el contrario, pues el proceso de retroceso en su proceso inflamatorio o infeccioso y, posteriormente, pues trato de explicarles cuál va a ser el plan de cuidado a corto y a mediano plazo, ¿cierto? En los pacientes que lo permiten. Hay pacientes que, definitivamente, por su condición crítica o por su severidad, no permiten uno poder establecer un plan a corto o a mediano plazo. Entonces, en los pacientes uno trata de ser un poco más asertivo y poderles decir la situación no está fácil, esto es lo que estamos esperando. Pues, yo creo que eso ha sido como de los momentos difíciles uno tener que darles malas noticias a los familiares. Me parece que ha sido de las cosas complejas, pero toca hacerlo. Perfecto, Alejo. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, ya como entrando un poquito más en detalle, eso es un panorama de lo que nos vamos a encontrar, lo que vamos a tener si nos toca ir. Pero ahora sí, ¿cuándo defino yo o qué paciente es el que va a ingresar a UCRI? ¿Es el paciente que le diagnostican la prueba positiva? ¿Es el que empieza con síntomas a los dos días, a los cinco días? ¿Qué tipo de síntomas debe tener? ¿O cuáles son los criterios de ingreso a una UCRI? Doctor Mateo. Mateo, activa el micrófono, no se te está escuchando. Sí. Bueno, pues básicamente los pacientes que nosotros ingresamos a la unidad de cuidado respiratorio intermedio, pues, están en un área bastante gris, que anteriormente, pues, antes de la pandemia, todos estos pacientes yo creo que irían directamente a la unidad de cuidados intensivos. Yo creo que los pacientes que están, dependiendo obviamente también de cómo está la infraestructura de la UCRI, por ejemplo, en la UCRI nuestra es un área común que comparten todos los pacientes y como hay aerosolización del virus, procuramos solamente aceptar los pacientes que ya tienen un diagnóstico confirmado de COVID, ya sea por una PCR o por un antígeno positivo. Y los pacientes que nosotros intentamos ingresar son aquellos que ya no pueden ser manejados, pues, obviamente, en un área de hospitalidad es unción sencilla porque el flujo de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno que requieren, pues, está aumentada. Generalmente, los criterios de inclusión de las EPS en donde trabajamos indican como un flujo por cánula nasal mayor a 5 litros como un paciente que ya está requiriendo pues, una cantidad de flujo y de fracción inspirada de oxígeno importante que pudiera ser manejado en la UCRI. Yo creo que ese sería como el patrón, pues, como respirar, para poderlos incluir en la UCRI y obviamente que sus comorbilidades sean compatibles pues con la complejidad que tiene cada uno de estos sitios hospitalarios. Ya en cuanto al límite superior de qué pacientes pueden ser aún admitidos en la UCRI y cuáles deben ir a la unidad de cuidados intensivos, pues, es bastante gris porque muchos de los pacientes que nos comentan en la actualidad vienen con soportes y periodos pues bastante altos. Nos hablan de fracciones inspiradas del 80 o del 90% o máscaras de no renalación a su flujo máximo y ya entra a jugar más un papel la experiencia, la clínica, cómo se encuentra el patrón respiratorio. Uno siempre intenta preguntar pues como estas cosas del examen físico y obviamente pues también en compañía de los criterios de severidad y marcadores de mal pronóstico para saber si ese paciente puede ser aún manejado en la UCRI. Perfecto, entonces, resumiendo, un paciente con alta FIO2 por encima de 80, 90% ya no sería candidato a UCRI o todavía los sostienen UCRI. Pues la verdad es que pues dada la situación actual pues uno si digamos la situación no estuviera tan crítica como está en ese momento un paciente que está con una máscara de no reanhalación a 15 litros o que pues si tuviera disponibilidad en la UCI pues sería mejor enviarlo a estos sitios pero como la disponibilidad está prácticamente nula a veces aceptamos estos pacientes siempre que su condición clínica pues de no nos como que de sospecha de una inminencia de falla respiratoria pues inmediata o en el corto término perfecto gracias Alejandro Castañeda quieres complementar algo con respecto a lo que estamos diciendo como de qué pacientes son candidatos a ingresar a UCRI o no yo creo yo creo que es muy importante que nosotros hagamos referencia sobre cuál es el diagnóstico base y cuáles son las comorbilidades adicionales que tiene el paciente porque para que tengamos un paciente en UCRI nosotros hemos manejado desde el inicio y creo que todas las demás UCRI en las demás instituciones han manejado como criterios pacientes que no tengan unas comorbilidades adicionales importantes que requieran unos recursos adicionales a los que se cuentan es decir un paciente que tenga un diagnóstico reciente de infección por SARS-CoV-2 y adicional a eso es un paciente que tiene un impacto algo del miocardio no es un paciente que sea candidato a manejo a UCRI por más que el paciente únicamente tenga un requerimiento de una FIDO2 al 32 36% entonces las comorbilidades van a ser un factor muy importante para definir qué pacientes se pueden o no se pueden manejar en la superficie perfecto muchas gracias doctora Ana Carlota buenas noches de esos pacientes que uno tiene en UCRI estamos hablando que ya le hicimos todos los exámenes de entrada los iniciales que todos conocemos pero con su experiencia o qué nos puede contar por ejemplo a qué paciente usted le echa el ojito qué signos como al examen físico o de laboratorio usted le dice este paciente ya no va bien voy pensando en buscarle cama voy pensando en que me le tengo que pegar más cómo sería como abordar ese paciente que dice lo veo feito no me gusta es como la expresión de nosotros bueno buenas noches muchas gracias por la invitación se me está escuchando bien que es que aquí tengo un problema con el computador y no sé si me están escuchando se le escucha muy bien perfecto muchas gracias bueno entonces mira digamos que como decían los dos colegas anteriores pues nosotros dividimos como en varios criterios el primero es la clínica del paciente el segundo son los paraclínicos y el tercero pues sería la fracción inspirada entonces en la clínica del paciente pues es importante tener en cuenta la frecuencia respiratoria el uso de músculos accesorios si el paciente está con alteración del estado de conciencia esa pues es una si se está tornando hipotenso taquicárdico todos esos son criterios que nos ayudan pues a tener claro que el paciente va deteriorando luego está la parte de paraclínicos en los paraclínicos hay que tener en cuenta en los gases arteriales la relación de la presión arterial de oxígeno frente a la fracción inspirada la PAFI que si está por debajo de 250 pues ya nos está hablando de una hipoxia moderada y probablemente ese paciente deteriorando la PAFI pues va a necesitar pasar a otra etapa de cuidado como más crítica también tenemos en el hemograma los pacientes que presentan alteraciones en el recuento leucocitario sea por leucopenia por linfopenia marcada o por leucocitosis y obviamente también los pacientes a los que los indicadores inflamatorios están muy elevados entonces el dímero la PCR todos esos son indicadores también de que si hay una inflamación importante el paciente va a estar más deteriorado en el transcurso de su enfermedad y las imágenes pacientes con TAC que tengan ECO-RATS 4, 5 o 6 esos pacientes a pesar de que tengan máscara de no reinhalación probablemente van a tornarse más críticos más adelante entonces esos pacientes digamos que uno va como sumando ¿cierto? uno va sumando la clínica los paraclínicos y qué tan rápido va cambiando digamos la fracción inspirada del paciente qué tan rápido se va pasando de cánula a venturi a máscara de no reinhalación esos pacientes que se deterioran muy rápido también tienen también tienen como más riesgo de ingresar a la UCI perfecto muchas gracias entonces un paciente en UCRI que ya ingresa a UCRI de entrada hay que por lo que estamos viendo por la toma de los exámenes de la simetría etcétera de entrada una línea arterial independiente de su condición hemodinámica o se sangra todo el diario cada tres horas o cuatro horas o línea arterial solamente está muy hipoxémico en los gases iniciales bueno yo básicamente manejo unidad de cuidados intensivos listos como personal de apoyo para la unidad de cuidados intensivos del hospital general hay todos los pacientes que ingresan de una les ponemos línea arterial si no sé los compañeros que han manejado UCRI más cuál sea el criterio que ellos tengan o si dependiendo de la condición de ingreso del paciente porque igual cuando ingresan los pacientes hay que hacerle como un stock de paraclínicos para uno tener como mayor claridad en cuanto a pues como la parte inflamatoria del paciente pero posterior menos en la UCRI como tales que criterio tengan para invasión del paciente nosotros en el general cuando entro en la unidad de cuidados intensivos si de una los invadimos perfecto pues primer mensaje si usted está no en una UCRI externa o sino que está en una UCI de apoyo o una UCRI de intrahospitalaria y tiene un paciente de este tipo lo ideal sería pues una línea arterial pues entrada al menos por lo que ya vamos a ver bueno Alejandro Castañeda para complementar la experiencia pues en la UCRI sobre todo las ambulatorias o las que son por fuera de la parte institucional y después Alejandro Peggy a ver qué nos pueden aportar bueno con respecto a la monitoría invasiva digamos que es un recurso limitado en nuestra institución bueno en nuestra UCRI extrainstitucional principalmente nuevamente las comorbilidades y todas las demás condiciones que están alrededor del paciente nos hace que únicamente tengamos pacientes netamente respiratorios le da monitoría invasiva nosotros nos la planteamos principalmente cuando tenemos un paciente con limitaciones para los gases arteriales para la monitoría y poder definir qué tipo de evaluación requiere el paciente cómo está evolucionando pero de entrada en la UCRI de nosotros extrainstitucional no tienen monitoría invasiva a todos los pacientes cuando el paciente ya se torna inestable hemodinámicamente cuando ya empieza a requerir como una atención mayor a la que nosotros podemos brindar en nuestro centro ya empezamos a remitir al paciente previo a que presente un deterioro importante perfecto yo estoy exactamente en la misma en la misma posición de Alejo cierto nosotros que tenemos una UCRI que trabajamos hasta institucionales la posibilidad de monitoreo invasivo está limitado solo el paciente que tiene un deterioro clínico importante incluso hasta aún deteriorándose tenemos limitaciones y restricciones por la disponibilidad de dispositivos entonces muchas veces lo que haremos es simplemente toma de gases y paraclínicos por función día a día y cuando eventualmente consideramos que el paciente tiene un proceso de deterioro progresivo consideramos más bien la oportunidad de remitirlo a una unidad de cuidados especiales o intensivos perfecto muchas gracias bueno hasta aquí como la parte como de logística y lo que más o menos vamos a enfrentar a una UCRI ya nos vamos a meter un poquito con qué hacemos ya con el paciente que ingresamos qué le pedimos qué le íbamos a iniciar de medicamentos a quién sí a quién no porque eso digamos que eso hay varios protocolos de diferentes instituciones a veces no hay unificación incluso entre los mismos grupos y medicina interna tiene una opinión anestesia otra y así entonces vamos a tratar como que nos quede claro por lo menos cuáles son las medidas generales de un paciente que nos llega a UCRI y aquí sí ya le voy a pedir el favor vamos a que el doctor Vladimir así como someramente nos diga a este momento a la luz de la evidencia hoy qué medidas o qué tratamientos efectivos tenemos para los pacientes en fases iniciales que están en una UCRI que podemos iniciar nosotros en una unidad de cuidados respiratorios no sé si me escuchan bien sí profesor le escucho bien les cuento bueno en el inicio de decirles estamos en un momento muy difícil en las unidades de cuidados intensivos lo más importante es que cuando uno cree que los criterios de ingreso de una UCRI están establecidos es verdaderamente el criterio de ingreso en las unidades de cuidados intensivos lo que principal depende del número de camas como actualmente no hay camas en ninguna clínica actualmente es posible que ustedes se vayan a enfrentar pacientes que ustedes creen que son para UCRI pero al final los pacientes que ustedes están hablando de UCRI van a estar posiblemente en pisos los que nosotros creemos que necesiten cuidados especiales van a estar en UCRI y los que necesiten cuidados intensivos pueden estar en cuidados especiales entonces la situación está muy complicada y eso quiere decir que vamos a trabajar en pandemia en la fase aguda más difícil que nos pueda tocar porque nosotros en nuestra profesión y nuestra vida que es trabajar con todo lo que no hemos planeado es decir con el doble de pacientes con la complejidad que no hemos visto y posiblemente ustedes se van a encontrar en UCRI con pacientes que verdaderamente se salen del manejo habitual de una uva simplemente yo creo que la evidencia se resume en la dexametasona de pacientes que tienen un auxilio esa es la evidencia actual se llevan por 10 días no hay otro medicamento actual posiblemente el tosindizumab pueda tener alguna implicación en problemas que las guías colombianas no lo han incluido pero para algunos sigue siendo una posible utilidad en las uvas sin deteriorar rápidamente terrestres para que dexametasona y el manejo de soporte que ustedes puedan hacer de la disfunción de órganos es decir para tener una adecuada percusión de los diferentes órganos y el manejo obviamente evitar la coxemia que también la coxemia es bueno ahora sí perdón resumiendo lo que no es el problema nosotros generalmente si no estamos en UCI obviamente tenemos solamente nuestra dexametasona sostén que es acetaminofén ante síntomas protección gástrica que no se le olvida a ningún paciente y ya trate sus comorbilidades maneje el azúcar al diabético los hipertensivos etcétera pero vean que para tratamiento de COVID realmente no tenemos en ese momento una evidencia sólida o grande otro punto que le quería preguntar al doctor Juan José profe que paciente anticoagulo porque eso es otra cosa con el de listo me dio el dímero de tanto a ese lo voy a darle profilaxis todos van con profilaxis todos o quién anticoagulo cuándo es el punto de corte porque uno ve algunas partes que dicen dos mil otros tres mil de dímero de cuál es como el consenso cuál es la recomendación sobre a quién voy a anticoagular y a quién a darle profilaxis antitrombótica buenas noches a todos la verdad es que esto es un tema muy debatido incluso cada vez salen estudios contradictorios en términos generales sabemos que es una enfermedad protrombótica y que en alguna parte se puede beneficiar de terapia de anticoagulación en términos generales todo paciente que esté en una cama hospitalizada y que vaya a tener un reposo prolongado pues debe tener su tromboprofilaxis en términos generales se podría hacer con dalteparina nadroparina dalteparina enoxaparina o asteparina no fraccionada pero si vamos a hablar en términos generales de anticoagulación o de dosis intermedias para manejo de pacientes con trombosis en COVID tendríamos que empezar a discernir qué tipo de pacientes vamos a manejar entonces ahí entra a jugar las plaquetas el conteo plaquetario y el dímero de se han hablado de aumentos de dímero de inicialmente hablaban antes de COVID de más de mil inclusive de evaluar el riesgo protrombótico que puede tener el paciente entonces de los beneficios que podría tener los pacientes con estos dímeros elevados por encima de mil como antipoagulación sin embargo se ha planteado y se ha ido aumentando este valor porque incluso en pacientes con COVID hemos visto dímeros de 250 mil 500 mil que era pues es algo que nunca habíamos antes visto y que y que y que es demasiado llamativo entonces en algún momento se planteó que antes de anticoagularlos teníamos que hacerle angiotact teníamos que hacerle búsqueda de eventos trombóticos para anticoagular ya en este momento no ya en este momento digamos que por dímero de esta manera dosis de anticoagulación cuando ese hay un revés por encima de 3 mil en pacientes que tienen entre mil y dos mil si las plaquetas no lo permiten manejar dosis intermedias y si hay menores de mil pues manejar simplemente como tromboprofilaxis la anticoagulación idealmente con enoxaparina si no se puede por la por disfunción renal se podría hacer con infusiones de parina teniendo como controles el TPT y teniendo ese TPT entre uno con cinco y dos veces el valor pues normal del del TPT y se van haciendo los ajustes de la heparina no fraccionada en la infusión para mantener esos valores con enoxaparina sería un miligramo por kilo cada doce horas y eso se debe corregir también con la función renal y obviamente la edad del paciente pero en términos generales eso es lo que se maneja idealmente plaquetas mayores de cincuenta mil por debajo de cincuenta mil el riesgo de desangrado sobrepasa el beneficio que podemos tener de la antipobulación entonces en términos generales por encima de cincuenta mil y y evaluando la función renal perfecto profe muchas gracias y una pregunta ¿dónde quedó la aspirina? que todavía antes tomaban aspirina apenas COVID tenga su coctel de aspirina hoy en día ¿en qué estamos con aspirina? si no ya no tiene calidad en este momento no hay no hay ningún estudio que sostenga el uso de aspirina como lo acaba de decir el único manejo demostrado que sirve para para el manejo de los pacientes con COVID es la dexametasona hay incluso un estudio reciente de pacientes con enfermedad por COVID que fueron llevados a ECMO en donde se evaluaba la necesidad de anticoagulación en este perfil y no demostró beneficio la anticoagulación frente a las dosis normales entonces digamos que demostrado como tal el único medicamento que ha demostrado beneficio es la dexametasona en el resto digamos que son basados más en en valores y para clínicos y fisiopatología que que en una demostración real en un estudio perfecto muchas gracias entonces resumiendo plaquetas por encima de 50 mil idealmente dimerodes por encima de 2 mil 500 o 3 mil dependiendo de la institución o el protocolo que quiera seguir y no tenemos habilidades de aspirina en este campo porque nos queda más o menos resumiendo bueno y ahora respecto a los muchachos que a Mateo Alejo Castaneda que están en las UCRIS que paciente le hacen autopronación eso sirve no sirve solamente es algo solamente es un puente para retrasar la intubación o de verdad es una terapia que que se ha mostrado beneficio quien a quien le hacen autopronación cuánto tiempo como la experiencia pues de la autopronación en estas unidades bueno que te cuento nosotros en en la UCRIS en las cuales estamos a todos los pacientes les recomendamos la autopronación la diferencia en cuanto a la saturación la inánica respiratoria es abismal cuando un paciente logra tolerar la autopronación con aquel que no con algunas limitantes principalmente el índice de masa corporal hay una limitante importantísima con el diámetro del perímetro abdominal en esos pacientes que cada vez son más frecuentes y que se complican muchísimo más como pues la literatura lo avala y es algo que nos limita en muchas ocasiones la autopronación pero la dinámica respiratoria la mejoría en cuanto a la saturación es abismal en aquel paciente que tolera la autopronación y aquel que no perfecto por estar haciendo autopronación o o en los pacientes mejor dicho uno puede pecar en exceso por autopronar los pacientes y retrasar una intubación que necesitaba o que o cuál es el llamado hasta dónde digo bueno ya pues ya hasta aquí llego ya no no voy más yo creo que como estaba mencionando Mateo cuando estábamos hablando al inicio de la charla en la subcrise estamos manejando cada vez más pacientes que tendrían criterios de UCI en otro contexto en la subcrise estamos manejando pacientes que tienen una PAFI por debajo de 100 y que están con una canola nasal de alto flujo que están con una máscara de no reinhalación que digamos que en un contexto distinto de otra patología probablemente ya tendría un tubo en la tracta la autopronación no retrasa la intubación a mi punto de ver desde el manejo de estos pacientes porque para nosotros lo más importante es la dinámica respiratoria más allá de los paraclín hay muchísimos pacientes que nosotros hemos tenido que han tenido muy buenos desenlaces que vemos que tienen una PAFI en los periodos iniciales de 70 de 80 de 90 les indicamos la autopronación se les pone la canola nasal de alto flujo pero que no se notan con fatiga respiratoria entonces la clínica es fundamental para definir qué paciente se va a intubar y qué paciente puede tolerar un poco más no simplemente el resultado puntual de los gases arteriales sino la dinámica respiratoria en este punto y la tolerancia del paciente al dispositivo que se le está poniendo en determinado momento llámese cánula nasal de alto flujo llámese ventilación mecánica no invasiva es lo que nos va a determinar nosotros qué podemos hacer y qué tan flexibles podríamos llegar a hacer con un paciente perfecto gracias Alejo bueno Quique yo estoy muy quiero añadir una cosa yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejo y básicamente pues ese es el yo creo que la premisa que nosotros tenemos en la UCR y la clínica es la que manda lo que se va a hacer con el paciente y el destino del paciente entonces la pronación por ningún motivo yo creo que retrase la intubación o la remisión del paciente porque si el paciente se ve respirando de forma tranquila no tiene dificultad respiratoria la frecuencia respiratoria se mantiene pues entre unos límites pues como normales o pues no extremadamente elevada los pacientes se pueden pronar sin embargo aquellos que tienen aumento de la dificultad respiratoria pues nosotros no no miramos la pronación como una medida de no remitirlos sino de pues obviamente ya buscarles un mayor nivel de complejidad a los pacientes que están respirando difícil nosotros no los no los pronamos para ver si tienen el chance de quedarse en la UCRI o no entonces nosotros solamente damos como posibilidad a la pronación como una estrategia a aquellos pacientes que consideramos pueden seguirse manejando en la UCRI de forma segura perfecto y cuál es el protocolo el mayor tiempo posible o hay como 4 por 4 yo creo que pues obviamente todos sabemos que la indicación de la pronación está más en pacientes intubados en pacientes con PAFIs menores a 150 nosotros independiente de la PAF y a todos les recomendamos que se pronen de forma voluntaria el mayor tiempo posible hay protocolos que recomiendan que el paciente cada 4 horas pues tenga un periodo de pronación por el mayor tiempo posible idealmente más de 3 horas y que en la noche intente pasar la noche completa pues en posición prono esto con una mira de que alcance al menos 16 horas del día estando pues en pronación perfecto muchas gracias doctor Ana Carlota usted que está en UCI de pronto le toca más estos escenarios usted lo tiene con cánula alto flujo que opina la dentrición no invasiva también se utiliza y cuando dice bueno aquí ya no tengo más nada para hacer lo que sigue es un tubo doctora disculpe por favor activo el micrófono ahí de ahí me escucha perfecto bueno entonces como decían los colegas que estaban hablando ahorita definitivamente la clínica es es un criterio muy importante en los pacientes con cánula de alto flujo tenemos como varios criterios también o sea no hay uno solo que prime y que uno diga bueno si este se deterioró entonces ya toca intubar no hay varios entonces la clínica definitivamente si uno tiene un paciente que a pesar de tener una pafi bajita tiene una frecuencia respiratoria que está por debajo de 30 si tiene un paciente que se ve tranquilo que no tiene mucho trabajo respiratorio uno lo puede aguantar ahí está también el índice de ROX que se puede buscar pues lo pueden googlear y ahí les aparece la calculadora el índice de ROX también le habla a uno de fracaso o de éxito frente a la cánula de alto flujo y pues los gases arteriales son importantes para determinar también cómo va toda la parte de ácido básico de oxigenación y todo eso para la ventilación mecánica no invasiva ese es un tema que si es un poquito más controversial para algunos de los intensivistas es la ventilación mecánica no invasiva es un tema que retrasa la intubación en pacientes que definitivamente sí se benefician de una intubación como más rápida para otros es un tema en el que ayuda a los pacientes a tener una a tener un mejor reclutamiento alveolar y tener mayor éxito con otros dispositivos ¿cierto? entonces ya el tema de la ventilación mecánica no invasiva para nosotros digamos como anestesiólogos ese feeling es un poquito más complejo diría yo y ahí yo creo que sí es muy importante que en la ventilación mecánica no invasiva para determinar si es importante el apoyo del intensivista ya cuando uno también porque la evaluación de la ventilación mecánica no invasiva no tiene índices tan claros como podría ser el de la cánula de alto flujo y ahí los índices para evaluar éxito o fracaso son un poco más complejos entonces como les digo ahí se vive como en dos grupos los que piensan que ventilación mecánica invasiva puede retrasar la ventilación y otros que piensan que puede apoyar otros dispositivos en el momento que uno determina intubar un paciente es en el que uno ve un paciente con un deterioro clínico importante con un deterioro neurológico con un trabajo respiratorio alto uno los ve con disociación toraco-abdominal con retracciones hablan poco se ven ya somnolientos esos pacientes definitivamente son los que se benefician de intubación perfecto yo quisiera como agregar algo ahí y es o sea finalmente en el orden de ideas pensando en lo que es la pronación y pensando en lo que es el paso por ejemplo de la cánula de alto flujo de los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva quienes marcan el parámetro finalmente es la clínica del paciente entonces si miramos el índice ROX el elemento más determinante es la frecuencia respiratoria por encima de 29 entonces es un parámetro que lo podemos medir al pie de la cama o sea en el paciente que tenemos pronado que eventualmente consideramos la pronación como una estrategia anexa a todas las otras medidas que hemos implementado para tratar de mejorar como los índices de oxigenación hace que la vigilancia permanente del paciente de la condición clínica del paciente sea el determinante del fallo como tal cierto entonces muchas veces quienes estamos en núcleos por fuera extrainstitucionales pues nos tenemos que anticipar a esa velocidad de progresión y de fallo para tratar de encontrar una remisión la más oportuna posible y tratar de evitar la intubación tardía de los pacientes que finalmente se convierte como en una condición de mortalidad y de igual manera pues en los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica no invasiva o sea creo que que es finalmente la clínica del paciente la que manda y direcciona el el pronóstico y el seguimiento del paciente perfecto muchas gracias aquí hay otra cosa pues a tener en cuenta uno habla de las cánulas de alto flujo y yo pienso que muchos de nosotros hasta hasta esta pandemia ninguno estaba familiarizado con lo que realmente era o cómo se maneja una cánula de alto flujo hemos tenido por la experiencia que nos han tenido que hacer talleres demostraciones ver videos cómo se monta cómo se se prepara una cánula de alto flujo vale la pena pronto doctor Juan José Vélez qué tan qué tanto sirve la cánula de alto flujo es de mucha utilidad comparado con una no invasiva o comparado con una máscara de no reinalación nos brinda mejores resultados beneficios y ahorita profundizamos un poquito en lo de las escalas que hablaron que ya metieron unas escalas que ahorita vamos a tener en cuenta en este tipo de pacientes la cánula de alto flujo digamos que teníamos una se empezó a usar por allá en el 2010 en la época de la infección por H1N1 con unos estudios muy pequeñitos incluso unos estudios que salieron de de ronco en de roco en en Barcelona y ellos pues mostraron algún beneficio pero eran unas muestras muy pequeñas y digamos que estamos muy escépticos frente al uso de la cánula de alto flujo en falla respiratoria hipotosémica resulta que que ahorita con la pandemia se empezaron a hacer nuevamente uso masivo de las cánulas empezando en en Asia y después en Italia y en España y demostraron que que en realidad los estudios que habían previamente en donde demostraron que los pacientes que demontaban que tenían falla respiratoria hipotosémica aguda y se llevaban acá en el alto flujo pues más o menos un 40% podían terminar en ventilación mecánica invasiva entonces no era que retrasara la intubación sino que evitaba la intubación y disminuía mortalidad e inclusive en algunos estudios reportan disminución de días de estancia en uso nosotros previamente a la a la pues a la pandemia digamos que todo paciente que entraba en falla ventilatoria hipotosémica aguda lo intubamos si entraba en falla respiratoria pafidis severas con hipotesis severas era casi que un sine qua non entrar e intubarlo en ese momento digamos que entramos de una vez con cánulas de alto flujo o sea pacientes que entran con más que de no reinhalación ya que entran con una clínica de trabajo respiratorio aumentado una frecuencia respiratoria aumentada de saturados nuestra primera medida en ese momento son las cánulas de alto flujo las cánulas de alto flujo se componen de digamos que de tres segmentos un segmento que es la fuente de oxígeno otro aditamiento que es el flujómetro en donde también da uno la posibilidad de cuadrar la FIO2 y la cánula nasal que es una cánula nasal especial es mucho más gruesa y entonces permite flujos que incluso basados en algunos ventiladores pueden ir hasta 80 90 litros por minuto si nos acordamos los sistemas de alto flujo como es el sistema Venturi no en un sistema Venturi puede utilizar 12 14 15 litros por minuto estos nos vamos como les acabo de decir nos podemos ir hasta 90 litros por minuto entonces basado en eso salieron de los estudios de predictores de fracaso de la cánula nasal de alto flujo y dentro de eso se creó el índice de ROTS en donde hablan de que si tenemos un índice de ROTS a las 2, 4 2, 6 y 12 horas y eso tiene unos valores específicos y si estamos por encima de eso pues nos va a hablar de que ese paciente va a tener un éxito frente al uso de la cánula alto flujo cuando tenemos esos índices y nos hablan de que a las 2 horas ese índice que es simplemente la oximetría de pulso dividido la frecuencia respiratoria y si eso nos da menor de 2.8 decimos que a las 2 horas decimos que ese paciente tiene un alto riesgo de fracaso a las 6 horas de 3.4 y a las 6 horas y a las 12 horas de 3.8 ya nos está hablando de que hay un alto riesgo de fracaso de la cánula sin embargo si tenemos un índice mayor de 4.88 a las 12 horas nos está hablando de que la posibilidad de que ese paciente salga adelante es muy alta esos pacientes entonces digamos que de un 100% que intubábamos ya solo nos estamos llevando a que sea solo un 40% y si nos vamos a números grandes como tenemos en este momento que para el día de hoy teníamos como 1.340 como 1.340 camas de cuidantensión en Antioquia si vamos a números grandes quiere decir que nos están quitando una carga de un 60% de los pacientes o sea 600 pacientes si uno quiere decir que de mil pacientes que uno tiene en ventilación mecánica 600 pacientes o más pueden estar en canola nasal de alto flujo y en Naukri entonces eso es lo único que nos está generando es aumentar nuestra capacidad de atención en pacientes en cuidado intensivo con todos los estándares de ventilación mecánica en el vacío entonces no sé si puedo compartir voy a ver si por acá tengo esta es la imagen por ejemplo no sé si la están viendo una imagen de un flujo metro normal de un acero alto flujo en donde pues hay un flujo en donde nos muestra que este podemos ir esto es simplemente una torre en donde nos podemos ir hasta 75 litros por minuto ajustando una FIO2 y eso conectado a una fuente de oxígeno hay un humidificador y un calentador que hace que el flujo de aire y lo que hace que lave la vía aérea superior pues vaya a entrar caliente y húmedo y que no le vaya a resecar a uno las membranas entonces digamos que es en este momento es de alta utilidad y es altamente necesario sin embargo tengo que reiterar lo que acaba lo que dijo ahorita Vladimir y es que ya digamos que los sitios cambiaron y ya no ya tenemos pacientes en hospitalización ya dejo de ser la unidad de cuidados especiales sino que es una UCRI y la unidad de cuidados intensivos entonces esos pacientes que todavía no están intubados son los que vamos a mantener en las masales de alto flujo y tratando de que no lleguen por su fenómeno inflamatorio y de comprensión pulmonar a una intubación perfecto profe muchas gracias bueno ya Mateo metiéndonos en las escalas hay tres básicas yo creo que uno debe tener en este tipo pacientes ya la mencionamos ROX ya ahorita le hacemos la proyección pero la pueden googlear ROX el NEWS2 y la otra que se me escapa en este momento el call score el call score esos tres call score ROX y NEWS2 son dos escalas tres escalas perdón casi que de obligatorio mandamiento cuando usamos cada una o cuál es la utilidad de esas escalas bueno en la actualidad lo que se hace en la mayoría de las UCRI que nosotros tenemos esas escalas tienen la mayor utilidad en el momento de cuando nos comentan al paciente digamos que o cuando el paciente ingresa por primera vez a la UCRI el paciente llega a su servicio de urgencias o llega a la UCRI y se le ordena toda la serie de paraclínicos necesarios para el cálculo de esos scores y clasificar de cierta manera como su severidad o su riesgo de progresión en la enfermedad nosotros personalmente pues en la UCRI en la que trabajamos no la calculamos de forma serial porque vemos que realmente no son muy buenas para identificar qué paciente puede tener éxito o no en la UCRI porque son muy heterogéneos los pacientes que manejamos y están en casi que todos los rangos de las escalas de severidad solamente volvemos a medir algunos de los parámetros en cada una de estas escalas pues algunos en específico cuando el paciente está muy estacionario o cuando presenta algún deterioro y queremos encontrar como cuál es la causa que pudiera explicar un deterioro súbito del paciente Perfecto Mateo gracias Doctor Peggy adicional a estas tres escalas alguna otra de utilidad el apache que uno siempre le enseñaron el sofá las convencionales que uno manejaba pues en la UCI o las que rotó sirven no sirven se utilizan no se utilizan No pues digamos que el apache es una escala que finalmente nos va a servir a todos en todos los contextos de los pacientes críticos o complejos entonces nosotros personalmente pues lo medimos y buscamos identificar criterios como de severidad yo creo que la idea finalmente es o sea no tratar de darle como toda la importancia o toda la relevancia a determinar la conducta con un paciente basados en una sola escala la idea es uno poder estratificar de diferentes momentos diferentes formas la condición de un paciente y con base en esas estratificaciones tratar de hacer la mejor medida posible pero básicamente las grandes 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 que se manejan pues son como decía Mateo al ingreso el call score el NEWS2 algunos algunos supis montan un score que se llama el cabrini que es la capacidad caprini que es la capacidad o la necesidad de requerir intubación a corto plazo y ya pues medimos todo lo que son las otras escalas como de severidad de paciente crítico Alejandro Castañeda complementando un poco lo que estaban mencionando los compañeros quiere decir pues que el rendimiento de las escalas a largo plazo no es bueno y no hemos encontrado como evidencia que nos digan a los 8 15 días cuál va a ser el comportamiento del paciente que al ingreso tenía un call score B un call score B C o un NEWS que tenía determinada clasificación cuál va a ser el comportamiento porque cuando nosotros hacemos el siguiente a largo plazo vemos que muchos pacientes que tenían unos puntajes bajos de riesgo bajo al ingreso van a tener unos desenlaces finales que pueden llevar a que el paciente requiere una intubación y cuando le hacemos el seguimiento al índice de ROX la evidencia del índice de ROX únicamente estamos hasta las 24 horas más allá de 24 horas no vamos a tener un buen rendimiento pero muchos de esos pacientes los tenemos 15 días 8 días y empiezan a hacer fallas respiratorias progresivas con fatiga respiratoria que van a requerir una intubación y van a requerir ventilación mecánica invasiva entonces digamos que a corto plazo las escalas tienen un buen rendimiento pero considero que nos quedamos cortos cuando estamos evaluando a largo plazo estas escalas perfecto gracias esta pregunta para el doctor Blaymir que ya más como de UCI cuando usted le toca el paciente que tiene en UCI que ya lo va a intubar que lo tuvo en su periodo de autopronación no lo está tolerando se le está saliendo lo intuba ¿cuál es la estrategia ventilatoria? de una lo intubo y espero ver cómo responde o lo prono ahí mismo le sigo la terapia de pronación ventilación mecánica invasiva o cuál será la recomendación si me toca por urgencia intubarlo en una UCI lo intubo lo prono o lo dejo 4, 5, 6 horas si responde en supino antes de pensar en pronarlo bueno generalmente nosotros nos toca intubar dos tipos de pacientes un paciente que normalmente uno espera que va para la intubación es decir el paciente que se va deteriorando progresivamente es muy frecuente muy frecuente y nos ha pasado en múltiples ocasiones que la mayoría de pacientes por todo lo que se ha manejado desde el punto de vista social que no quieren una intubación y ellos mismos tratan de decir que se encuentran bien y va a un deterioro progresivo y que muchos ya dicen yo pues me dejo intubar pero cuando posiblemente o a veces es algo tarde pero es muy frecuente que la mayoría de pacientes al inicio rechacen la intubación generalmente estos pacientes cuando se intuban independiente que uno lo haga muy temprano la hipoxemia es muy severa muy marcada porque generalmente todos tienen aumento de trabajo respiratorio y una hipoxemia que no respondió al tratamiento y una hipoxemia que normalmente al principio es bien tolerada ustedes saben que la hipoxemia del COVID es relativamente bien tolerada pero que cuando ya el paciente está intubado es porque la hipoxemia es severa generalmente hipoxemia es que normalmente a niveles de pacientes con otras patologías ya estuvieran intubados mucho antes es decir usted tiene una SREA por un trauma y con una PAFI de 150 ese paciente está en falla respiratoria y termina intubado nosotros generalmente vemos frecuentemente pacientes con PAFI por debajo de 100 y estamos intubando pacientes con PAFI de 50 de 60 con PAFI demasiado bajas que un paciente con otra patología entonces cuando usted intuva un paciente con hipoxemia refractaria sabe que que tiene que hacer tiene que intubarlo relajalo y prácticamente pronarlo de manera inmediata porque sabe que la respuesta no va a ser adecuada y que la respuesta no es adecuada es que usted lo que necesita es protección pulmonar y para la protección pulmonar necesita buscar estrategias ventilatorias que pueda tener una oxigenación adecuada con el mínimo de soporte ventilatorio entonces si usted pone un paciente boca arriba pero está saturando bien pero tiene 100% de FIDO2 usted no le está protegiendo el pulmón usted necesita voltearlo porque sabe que la posición corona puede ser de gran ayuda al mejorar la oxigenación pero lo más importante es a proteger el pulmón es decir usted lo voltea es mejor tener un paciente saturando 90% pero con una FIDO2 del 50% que un paciente boca arriba saturando ese mismo 90 o 92% con FIDO2 entonces generalmente casi que todo se entra en un protocolo de relajación y pronación casi que de inmediato perfecto profe muchas gracias bueno y una pregunta que de pronto también genera ampolla es antibióticos porque uno dice casi que le inicia el antibiótico apenas ingresa la UCRI o le ingresan el antibiótico apenas ingresa UCI o solo si hay algo más que le haga sospechar a uno que está a no solamente los macabros de inflamación ya uno sabe si la PCR es por inflamación si es por sobreinfección o hay que tener algún dato objetivo de infección para poder uno estar en la autoridad de iniciar el antibiótico pues yo creo que son escenarios diferentes de lo que uno encuentra en una UCRI y en una UCI generalmente la mayoría de pacientes que nos llegan a nosotros en la unidad de cuidados intensivos pasaron por infrencias y por una tomografía con esa tomografía usted sabe si es una neumonía viral o si no es una neumonía viral nosotros al principio todos les poníamos antibióticos yo creo que hace más o menos 6-8 meses ya no ponemos antibióticos es decir ningún paciente va con antibióticos con una neumonía viral si el TAC muestra neumonía bacteriana pues se ha reportado más o menos 10 a 13% con infecciones asociadas al COVID alguno generalmente cuando la intubación es muy tardía pero una de las cosas que nosotros hacemos es que normalmente en pacientes que no tienen compromisos severos que no están intubados muy poco frecuente que va acompañado de antibióticos no se ve que haya un deterioro progresivo en los reactantes y en los infiltrados a veces no tenemos placatoras pero si al menos en los reactantes y en la clínica porque cuando uno tiene un paciente intubado pues normalmente lo que hace es si el TAC no pone antibióticos pero a veces con PCR muy altas hacemos un pilman ray es decir una prueba molecular y en una hora sabemos si el paciente tiene una neumonía o no tiene una neumonía que a la final puede ser sospecha clínica si hay secreciones pero normalmente la mayoría de nuestros pacientes no van con antibióticos Perfecto, gracias Bueno, ya las últimas preguntas estas las quiero hacer la doctora Ana Corlota que le ha trabajado mucho a esta parte Doctora ¿qué tenemos para dar a esos pacientes en esta escasez? ¿Cómo están haciendo o qué estamos haciendo en esas UCIs o las UCIs improvisadas que nos toca intubar porque no alcanzamos a remitirlo? ¿Qué estamos manejando diferente pues al midazolán y fentanil clásico que estamos acostumbrados a manejar? Ay Enrique esa pregunta es una pregunta muy compleja porque la realidad es que yo creo que en este momento estamos quedando con lo que haya ¿sí? Inclusive con medicamentos orales porque si es lo que hay pues es lo que hay entonces toca en ese tema sí ser muy flexible ¿cierto? Sedaciones con ketamina sedaciones con fentanil hemos tenido sedaciones que con morfina hasta en algún momento a final del año pasado nos tocó poner tramador porque era lo que había no había nada más entonces que sea chévere no ¿qué es lo que hay? sí también ahorita pues está entrando el tema de anaconda que es la posibilidad de sedación con inhalados con anestésicos inhalados hemos tenido unos cuantos pacientes en general con muy buenos resultados por el efecto broncodilatador y sobre todo ya cuando en la parte ya como del desmonte la ventilación también tiene unos efectos súper benéficos la parte del uso de halogenados y bueno realmente mezclas hemos tenido hasta las que le decían a uno en residencia eso no se mezcla ahorita con las circunstancias actuales pues hemos tenido que hacer esas mezclas poco usuales resultados muy variados por ejemplo la sedación con ketamina a mí me parece que en el largo plazo genera mucho delirium en el paciente y termina para el momento en que ya el paciente se puede extubar esos delirium son muy muy deletéreos entonces pero pues vuelvo e insisto es lo que hay ser flexibles y manejar lo que tengan en las instituciones siempre pensando en el beneficio del paciente perfecto gracias bueno ya después como ya esos últimos minuticos ya 15 minuticos finales vamos a dedicarlos a resolver ya cosas muy puntuales estoy aquí como resumiendo que han dicho en el chat y por ejemplo medicamentos los clásicos de ivermectina cloroquina y todas esas cosas ya el profe Vladimir pues dijo que todo eso que ninguno tiene evidencia no se está utilizando la única pregunta que ha generado un poquito controversia es la colchicina que sabemos de colchicina se está utilizando no la estamos utilizando en qué paciente se utiliza qué opinión tienen al respecto yo creo que una evidencia clara que la colchicina a nivel hospitalario no se debería utilizar a nivel prehospitalario pues tampoco pero en general la evidencia yo diría que la evidencia va a que tampoco porque el beneficio es muy poco muy poco con efectos importantes pero hay medicamentos que a veces es muy difícil de extraer del común utilización que se presenta uno encuentra muchos pacientes que en la casa toman hasta colchicina profiláctica y que realmente tienen a profiláctica pero si vamos a las guías de la evidencia ni la sociedad americana ni la colombiana ni la guía que salió anterior de la europea recomienda la colchicina perfecto alguna postura adicional o alguna comentaria adicional por parte de los panelistas o del propio Juan José No, de acuerdo con Vladimir desde el punto de vista de evidencia a nivel hospitalario la colchicina pues no ha mostrado ninguna evidencia solo hay un estudio que es el estudio greco pero es de muy mala calidad y el otro es el estudio colcorona que fue el estudio que hicieron en Canadá pero fue de pacientes no hospitalizados y al parecer disminuía la tasa de hospitalización pero también con unos sesgos ahí importantes la divermectina digamos que también tiene su 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 dificultad no no la estamos utilizando no está avalada tampoco los estudios que se han que se han sacado también son muy pobres y no no han podido demostrar el beneficio real casi que podríamos decir que el único estudio que ha demostrado un beneficio real ha sido un estudio que llaman recovery que es el de el de la etzometasona de resto ningún otro medicamento ya hay múltiples trabajos con con acitromicina hidroxicloroquina que ustedes ya lo conocen hay estudios con melatonina antiinflamatorios anquirina tocilizumab y todos digamos que que son estudios demasiado con sesgos y no 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 han mostrado beneficio ya ya digamos que que hay protocolos está el mat plus que es un un protocolo que que utiliza el doctor marica en Estados Unidos pero utiliza en vez de exanetasona metilprenisolona y la verdad es que no ha tenido un estudio claro que que demuestre la utilidad inclusive con con zinc vitamina D y la verdad es que independientemente cada uno de sus medicamentos no ha podido demostrar su real beneficio perfecto y el plasma excelente doctor el plasma de suero convalesciente tampoco entra en ese rango de que no han demostrado que no han podido demostrar beneficio real muy bien tengo por aquí un par de preguntas más muy desde lo técnico o médico legal primero me gustaría preguntarle a Mateo Alejo al doctor Upevi que hacen cuando tienen que intubar un paciente y no han conseguido cama en la UCRI trabajan con ventiladores de emergencia tienen disponibilidad de este recurso y la otra también para las personas que están en UCRI pero también si los intensivistas nos quieren dar un apoyo desde la sociedad de intensivos que el planteamiento tiene al respecto es cuántas rondas y cuántas notas se le deben hacer al paciente que está rotulado como UCRI y lo está manejando un equipo de expansión bueno yo creo que para darle respuesta a la pregunta pues nos ha tocado ese escenario ni no creo que poquitas veces y cada vez creo que nos va a tocar con más frecuencia tratamos de tomar como todas las recomendaciones a todo el equipo de protección personal afortunadamente creo que tenemos disponibilidad de medicamentos para realizar intubaciones convencionales entonces utilizamos un inductor una benzodiazepina y utilizamos un opioide hacemos la intubación pues tratamos de tener o sea digamos que en la unidad donde trabajo tenemos disponibilidad de ventiladores mecánicos entonces los montamos en ventilación mecánica y ajustamos la sedación muchas veces colocamos goteos de propofol o goteos o mezclas propofol dexmedetomidina para tratar de mantener los pacientes lo más estables posible con la menor cantidad de esfuerzo respiratorio y de combatividad pues con con el ventilador como tal no sé qué otra qué otra experiencia han tenido en las otras UCRIS bueno en la UCRI en la cual nosotros estamos trabajando digamos que tratábamos de prever el paciente que iba a llegar a algún desenlace que iba a requerir una incubación y tratábamos de remitirlo lo más pronto posible nuevamente porque estamos en una UCRI extra institucional extramural y tenemos como muchísimas limitaciones comparado con otras instituciones y con otras UCRI pero es un escenario en el cual nos estamos viendo enfrentados cada vez más nosotros tenemos ventiladores que son ventiladores que incluso sirven como ventiladores de transporte y es lo que hemos estado utilizando pues dan el soporte básico no nos van a dar como las facilidades de muchos modos de ventilación pero digamos que con eso hemos podido defendernos hasta el momento y es lo que hemos estado utilizando bueno y así corto ¿cuántas veces se le pasa ronda a un paciente que está en UCRI? cánulas nasales una vez al día dispositivos de alto flujo o sea máscaras de no reinhalación cánulas de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva una vez en el día y una vez en la noche digamos que desde la normativa eso es lo que uno plantea con el asegurador las unidades de UCRI se consideran una unidad de cuidados especiales y como tal generalmente por facturación es una ronda al día en las unidades de cuidados intensivos son dos rondas una en el día y una en la noche en términos generales por facturación pero mi concepto es que todos los pacientes merecen el número de notas que ameriten ¿cierto? hay pacientes que pueden ameritar una sola nota y puede haber otros pacientes que pueden ameritar 10 en el día de acuerdo a la condición clínica variante del paciente bueno ahí mi concepto en las notas yo siempre digo es hagan las notas cuantas las que puedan ¿cierto? pues si las notas aliviaran pues uno haría 20 ¿cierto? pero pero estamos en una situación que que muchas veces nos preocupamos más por la nota por el cuidado del paciente obviamente estamos en una situación que ustedes no saben la dimensión del problema actual y la dimensión del problema más allá de la facturación de todas estas cosas que pasan a un segundo plano porque el número de pacientes que estamos viendo es un número de pacientes que desbordan cualquier capacidad de atención y yo creo que estamos en una situación que hay que hacer lo que no pueda pregunta para Alejandro Mateo el doctor Upegui y la doctora Ana Carlota ¿qué modelo de contratación tienen ustedes en este momento en la UCRI ahora que son personal de apoyo? prestación de servicios sí prestación de servicios a través de FED Salud con anestesiar bueno nosotros en la UCRI Prado es también prestación de servicios a través de FED Salud y en la UCRI nueva que se creó en San Vicente Fundación también prestación de salud prestación de servicios básicamente ¿qué es lo que listo? y ya para ir dejando la última pregunta porque yo creo que esta era una que no creíamos que nos iba a tocar vivir pero esta semana en la ciudad ya ha pasado al menos en dos instituciones de las que tuvimos conocimiento y sobre todo para los doctores Vladimir y Juan José ¿cómo expandir la UCI a quirófanos o ¿qué vamos a hacer cuando por la cantidad de pacientes y por los desbordados que están en los servicios tengamos que dejar pacientes intubados en quirófano con diagnóstico COVID positivo? ¿cómo le vamos a dar el manejo? ¿hasta dónde llega el intensivista como apoyo? ¿hasta dónde es responsabilidad del personal del quirófano? ¿cómo ven ustedes o cómo se ha planteado en Colombia la opción del quirófano como una expansión a la UCI? Yo creo que pues la planeación de la fase 4 es conectar un dispositivo donde haya la oportunidad de tener como el ejemplo de la Clean Class America nosotros tenemos una unidad de 20 camas acabamos de completar 82 camas de cuadros intensivos es decir cuadriplicamos el número de camas de cuadros intensivos a 82 camas más unas 10 y 17 y unas 27 especiales pasamos de manejar 20 camas a 120 camas y todavía estamos pensando qué vamos a hacer cuando verdaderamente este pico pueda llegar a su máxima expresión porque en este momento acuérdense que hoy fue el día del récord de número de casos en Antioquia y en Medellín yo creo que esa es una posibilidad donde allá donde conectar un paciente se debe conectar y posiblemente las zonas son las zonas de recuperación y los quirófanos los que van a la fase avanzada el problema es que cuando usted tiene un paciente COVID lo ideal es que ya forme zonas COVID y posiblemente tenga que terminar o dejar solo quirófanos de urgencia en caso necesario pero necesita una infraestructura es decir eso no debe ser algo que uy empecemos con quirófanos debe estar ya planeado cuáles son los quirófanos en el número de apertura con qué gente se va a contar entonces yo creo que debe ser algo planeado y que estamos en inminencia de que esto pase les cuento la experiencia en otro en el hospital general nosotros en este momento manejamos 158 camas de cuidado intensivo todas se comportan como unidad de cuidados intensivos y especiales porque no hay capacidad de tener unidades de cuidados especiales pero ya llegamos al tope de infraestructura por la red de oxígeno nosotros tenemos en el hospital dos tanques de esos gigantes de criogás que antes para las 23 camas que teníamos se nos consumía más o menos en 4 o 5 días o sea cada quinto día aproximadamente iba la tractomula de criogás a tanquear los los tanques en este momento nos está durando 18 horas e inclusive hay veces un poquitico menos porque pasamos de tener ventiladores mecánicos que tenían flujos de oxígeno entre 35 50 litros por minuto a tener cámaras de alto flujo a 80 90 litros por minuto entonces y pasamos de tener 23 camas de cuidados intensivos a tener lo que les acabo de decir de 158 entonces en este momento ya nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de considerar los quirófanos como zona de expansión porque montar 5 o 6 camas de cuidados intensivos dentro de los quirófanos pueden poner en riesgo digamos que el resto de los pacientes o sea los sistemas de oxígeno tienen los tanques y tienen una salida del oxígeno que el oxígeno viene líquido a una temperatura de menos 200 grados centígrados y tiene un fenómeno de condensación o una serpentina que es donde se condensa y puede generar gas y generar la conversión de líquido a gas pero es tan rápido el consumo de oxígeno que el sitio por donde sale ese líquido se puede se puede bloquear congelándose entonces puede que incluso en cualquier momento pueda bloquear todo el sistema de soporte de oxígeno dado por ese flujo exagerado que se está teniendo el consumo de oxígeno entonces para nosotros ni siquiera en este momento ya es posibilidad hacer la expansión a quirófanos tenemos en este momento montado un quirófano de urgencias y otro quirófano que es el de ginecostetricia y los otros quirófanos los tenemos digamos que ha medido funcionamiento pero es básicamente por el personal porque obviamente el tener tantas camadas abiertas consume demasiado personal de apoyo que son ustedes los anestesiólogos que han sido nuestra gran ayuda durante más de este durante todo este año que pasó y todo este año que que hemos tenido entonces es más por esa red de apoyo que por la utilización de quirófanos como área de expansión Profe Juan José para que no nos apague el micrófono yo sé que este es un tema que a usted lo apasiona que le ha metido el diente varias veces háganos un resumen en un par de frases de cómo está el ECMO en COVID en Colombia el ECMO es una terapia opcional nosotros ya en el hospital hemos remitido seis pacientes siete pacientes a ECMO tenemos una experiencia muy bonita de una materna que nos llegó de treinta y tres semanas de gestación con COVID un COVID severo se desembarazó y se intubó y se puso en ECMO y se mandó a Cardiovid y salió salió adelante tenemos imágenes nos mandaban muy cortesmente imágenes de 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 la paciente nuestros compañeros de Cardiovid en donde la paciente ya estaba en tracheostomía rehabilitada o sea digamos que que en muy buenas condiciones ya con su hijo incluso en lactancia entonces digamos que el ECMO benovenoso es es una opción estos son digamos que hay que hacer es una clasificación adecuada del paciente en donde es un paciente en donde si tiene una sobrevida y uno le hace los cálculos y tiene una expectativa de muerte superior al 80% no hay que dudarlo es una opción digamos que queda cuando son entre 50 y 80% la prioridad de muerte ahí es ya consideración del grupo de acuerdo a las condiciones del paciente a las condiciones que uno tenga para para llevarlo a cabo y la experiencia del grupo donde puede ser remitida de ECMO entonces digamos que en algunos grupos que tienen una digamos que una alta experiencia en el ECMO benovenoso pues es una opción muy válida sigue siendo una opción muy válida pero con una de las escuelas de mortalidad que le prediga que tenga un predicho entre 50 y 80 pero cuando tienen predictores menores de mortalidad menores del 50% es totalmente contraindicado la edad es muy importante pacientes menores de 65 años incluso en pandemia se baja la edad y hay artículos que hablan que debían de ser pacientes menores de 55 años y hay posibilidades de transporte aéreo o sea no es solo configurar que acá tenemos en Antioquia ECMO en SOMER o en CARDIOVIR sino que tenemos otras opciones de traslados a Barranquilla a Bucaramanga a Bogotá o sea digamos que hay unos muy buenos centros con buena experticia en el uso del ECMO acá en Colombia entonces es una terapia que está entre los algoritmos de la hipotisemia refractaria y que es válido usarlo pero bien usado como todas las herramientas obviamente si uno tiene un paciente que todos los valores le dicen que se va a morir pues es mejor meterlo un ECMO temprano que dejar que se muera y evolucione y se muera esa es como la consideración y a nivel mundial digamos que en este momento se agotaron incluso al principio por allá más o menos como en octubre del año pasado noviembre del año pasado se agotaron las membranas y se agotaron en todo el mundo entonces quiere decir que en el mundo se está utilizando y los artículos que cada vez salen más acerca de ECMO y COVID muestran que hay una mortalidad cercana al 50% entonces es un caricellazo de un paciente que tiene una mortalidad cercana al 100% entonces yo pensaría que es totalmente válido el uso de esta terapia gracias doctor bueno ya entonces si como palabras finales a todos los que llevan todo este año haciéndolo y se comprometieron a hacer grupo de apoyo muchas gracias yo pienso que la historia le va a dar a cada uno de ustedes el lugar de agradecimiento y reconocimiento que se merecen aunque como ya dijeron por ahí los aplausos se acabaron hace mucho tiempo y ese reconocimiento de la sociedad se ha ido como gota a los que no lo han hecho y ya los empezaron a llamar ánímense es el momento de comprometernos es el llamado que nos hace el juramento que hicimos en algún momento nos llegó el momento compañeros y doctores anestesiólogos cada vez nos van a llamar más nos van a pedir más ayuda entonces la idea de esa idea es estar ahí tratar de estar presente resolver dudas de que ustedes se sientan acompañados por favor a los correos y a los números de contacto de esa idea si tienen dudas si tienen preguntas de temas que quisieran que abordemos para que ustedes se sientan más empoderados en sus servicios de apoyo o cosas en las que quisieran que trabajemos la idea es estar ahí hacer todo lo posible responder tan rápido como que pueda a las necesidades de la sociedad de verdad que queremos ser ese apoyo que ya Juan José dijo que hemos sido y queremos ser mucho más ¿cierto? la ciudad y el departamento nos lo piden en este momento nos tocó ser los primeros de este pico en el país tocó sacar la casta la invitación es mantenernos unidos demostrar el gremio que siempre hemos sido unidos trabajando siempre por los pacientes acompañémonos entre todos aquí está su sociedad aquí vamos a seguir estando para lo que podamos en todo sentido a veces quisiéramos hacer más de lo que podemos pero estamos para ustedes pero contamos con ustedes hay que responder al llamado que mueve la sociedad les agradezco mucho por haberse conectado que tengan una feliz noche Juan José Vladimir Ana Carlota Mateo Alejo doctor Upec muchísimas gracias un abrazo a todos cuídense bastante y esperamos verlos muy pronto acompañándonos seguir resolviendo dudas seguir creciendo como gremio como sociedad y a seguir llenándonos de razones para atender a todos estos pacientes a todos muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos muchísimas gracias por la invitación muy interesante muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias